Compañeros, es muy doloroso para mí hablar este tema, pero yo quiero darles a entender que ellos son seres humanos. Fueron juguetones, comelones, les vuelvo a repetir, unidos en la familia, consejos, estudia hermana, estudie, no sea como las mujeres que no saben, deben de aprender. Y pues aprendimos un poco porque no le hice mucho caso. Pero para mí son recuerdos muy gratos. Y en este momento es un poco doloroso, pero ya son siete años, siete años que hemos soportado esto. ¿Cómo? Pues por el mismo valor, aunque a veces flaqueamos, pero aquí estamos presentes, compañeros, y con el apoyo de todos ustedes. Me da esa valentía para seguir adelante, compañeros. Y muchas gracias por estar presente. Y esa es un poco del comentario que le estoy narrando del mundo y de Gabriel. Porque vivos en lo que van, vivos los queremos. Gracias. Para nosotros siempre es muy emotivo hablar de nuestros familiares y creemos que para nosotros era importante que ustedes supieran esta parte que muy pocas veces se ha dicho y que se quite un poco esa estigmatización que se tiene de nuestros familiares sobre que son unos terroristas y unos delincuentes. Nosotros, como familiares, tenemos ese derecho también a reivindicar su memoria como lo que son dos luchadores sociales que entregaron su vida precisamente apostándole a que era necesario y que es necesario un mejor país, un mejor mundo para las futuras generaciones. Nosotros, a pesar de que no conocíamos la militancia de nuestros familiares, ahora los admiramos y los respetamos por el hecho de luchar, por haber dado su vida, por perseguir sus ideales y creemos que a nosotros nos toque, nos corresponde ahora seguir recuperando su memoria, sus luchas, sus historias y exigir desde esta parte de la defensa de los derechos humanos como sus familiares que somos, el seguir exigiendo justicia y seguir exigiendo su presentación con vida. Por eso año con año seguimos haciendo estas actividades y hoy específicamente que se cumplen siete años de su desaparición forzada creemos que es necesario seguir haciendo este recuento y seguir plasmando escrito y de manera verbal con toda la gente que los conozcan como lo que son estos seres humanos que fueron de muchos aspectos también hombres comprometidos no solamente con su lucha sino también con sus familias como otras personas que los conocieron.